Pues que tal Innova Petos, hoy estamos aquí en Innova Petos de nuevo en el local 37 Aquí tenemos todo lo de alimentos de peces y te voy a comentar algo, tenemos un producto nuevo de alta calidad una gama que te va a fascinar, te va a encantar y no lo vas a encontrar en cualquier lugar nosotros somos distribuidores autorizados de la nueva marca Aquamaster Migo nueva marca aquí en Michuca y somos los distribuidores de Aquamaster este alimento es de alta calidad, es un alimento asiático, vas a encontrar como este sobrecito que es para peces pequeños, viene totalmente molido, podemos ver como viene el alimento totalmente molido, aparte tiene para cada tipo de pez, si quieres para tropicales va a venir la molida para peces japoneses, también tenemos este que es para peces japoneses la ventaja de este alimento, es que por la forma que tiene la bolita, el contenido de proteínas como lo que trae, ayuda mucho a prevenir la vejiga anatoria, que esa siempre les da a los japoneses por la alimentación que tiene que ser muy especial y muy adecuada, entonces este alimento le va a funcionar bastante ahora bien, si lo tuyo son los cíclidos, también tenemos alimento especial para cíclidos este alimento, este es de un kilo y lo encuentras aquí con nosotros, es para todo tipo de cíclidos pero digamos que tienes un cíclido especial este alimento que yo sé que te va a encantar, te va a fascinar si tienes un flower home, este es el mejor alimento que le puedes dar viene granulado, en una bolita media, no es muy grande, no es muy pequeña, es justamente la necesidad que requieres y es especialmente para tu agua fruta, tengo de medio kilo, sería como este que es el red pardo, recuerda que estos peces cíclidos requieren proteínas especiales y por lo mismo requiere una alimentación alta en proteína, alta en ciertos colorantes ciertas vitaminas para que puedan reaccionar su color y estar en perfectas colaciones recuerda que la alimentación debe ser una, máximo dos veces al día lo que toma los cinco minutos, cualquier acceso al alimento hay que mantenerlo con la red para que mantengamos los parámetros correctos de nuestro agua y con este alimento, pues, la entorno al agua, es un alimento de alta calidad y le vas a llevar un papel en el local 37 así que ya lo sabes, y para acá recuerda que aceptamos pagos de crédito, débito no declaramos comisión, si requieres factura, también te facturamos en InnovaPero, pues bueno, si esta información te ha servido, dale like, comparte, suscríbete para más información y más contenido sobre pecescitos y sobre todas tus mascotas pues ya lo sabes, estamos aquí en InnovaPero, hasta la próxima